Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad, oh y el resplandor de su gloria, derrama tu amor y poder. Cuando cantamos, santo, santo, contemplar tu majestad, oh y el resplandor de su gloria, derrama su amor y poder. Cuando cantamos, santo, 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 yo quiero verte. Una vez más, abre mis ojos, oh Cristo. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad, oh y el resplandor de su gloria, derrama tu amor y poder. Cuando cantamos, santo, 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 yo quiero verte. Que el Señor los bendiga hermanos en esta mañana Estamos reunidos juntos para adorar Y glorificar el nombre de nuestro Dios Y que bueno verdad que nos puede mirar usted en sus hogares En su casa verdad Los que nos están mirando quizás Está en su cocina, en su sala Quizás está en su automóvil escuchando Quizás nos escucha de aquí cercas Quizás nos escucha de lejos Quizás nos están escuchando en Río Bravo, en Reynosa O quizás en Houston o Carolina del Norte O en algún otro lugar, alguna otra ciudad verdad Bienvenido en esta mañana verdad Bienvenido a la iglesia bíblica We want to welcome everyone this morning To iglesia bíblica Y también verdad bienvenidos ustedes Que se encuentran aquí en el templo Que bueno verdad que pudieron venir verdad Que pudieron estar, hacer este tiempo Para adorar y glorificar el nombre del Señor Y en esta mañana antes de iniciar Me gustaría que hiciéramos una oración Y pusiéramos este servicio en las manos de nuestro Dios Ahí donde te encuentras Este, cierra tus ojos verdad Y vamos a elevar una oración Y poner este servicio en las manos de nuestro Señor Jesucristo Porque ahí en tu casita no levantas las manos Es el tiempo de glorificar, de alabar a nuestro Dios Porque Él es bueno, porque Él es bueno con cada uno de nosotros Y el hecho de estar este día aquí es un gozo que se llena nuestro corazón Únete con nosotros en la oración Y Padre te damos gracias esta mañana Señor Por tus misericordias, por tu bondad Porque son nuevas cada mañana Señor Y aquí estamos reunidos para adorarte Para bendecirte, para glorificar tu nombre Señor No queremos que pase el tiempo nada más Porque si hoy queremos entregarte toda nuestra alabanza Toda nuestra adoración Señor Que sea algo diferente, algo Señor Que tú tienes preparado para cada uno Ahí en nuestras casas, en sus hogares Donde está cada persona, cada niño Señor Padre que las casas sean llenas de tu presencia Sean llenas de tu Espíritu Señor Padre derrama tu gloria, derrama tu presencia En cada hogar, en cada persona que está viendo esta mañana Y que se está uniendo a esta adoración, a esta alabanza En el nombre de Jesús, Amén, Amén Gracias te damos Señor Porque los que se encuentran aquí no se ponen de pie Y vamos a cantar unos alabanzas Para que no se me cansen mucho Y si usted está en su hogar Use sus palmas, use sus manos Y no se le olvide compartir Ahí en Facebook Comparta este servicio Para que sea de bendición Para otras personas Otros hermanos también Amén Vamos a continuar adelante Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Dile hoy puedo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas queremos danzar Hay libertad 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 en las aguas queremos danzar en las aguas queremos danzar Podemos sentir, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir, podemos sentir, podemos sentir, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Dile hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa Hay libertad en la casa Hay libertad al alzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios De volar alzar y disfrutar Somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Somos libres, somos libres Por su sangre, libre soy Libre soy Somos libres, amén, por la sangre de Cristo Jesús, amén Continuamos adelante Entonando alabanzas para nuestro Dios, amén Llegamos todos, vestíos de gloria Subir al monte, oír su voz Por sobreción, se levantó En una cruz, el Salvador Sol de justicia Sol de justicia Llegamos todos, vestíos de gloria Subir al monte, oír su voz Sobre sol, se levantó En una cruz, el Salvador Sol de justicia Sol de justicia A la montaña, dile A la montaña más alta Yo subiré Subiré cantando Yo cantaré Yo cantaré A la montaña más alta Yo subiré Yo subiré danzando Yo lanzaré Yo lanzaré Yo subiré Yo subiré A la montaña más alta Subiré No descansaré Yo subiré Yo subiré Yo subiré A la montaña más alta Subiré No descansaré Yo subiré Yo subiré Yo subiré Nuevos todos, vestíos de gloria Subir al monte, oír su voz Sobre sol, se levantó En una cruz, el Salvador Sol de justicia Sol de justicia A la montaña más alta Yo subiré Yo subiré Yo cantando Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré La montaña más alta Yo subiré Yo subiré Yo subiré Danzando Yo danzaré Yo danzaré Yo danzaré Yo subiré Yo subiré Yo subiré Yo subiré Yo subiré A la montaña más alta Subiré No descansaremos Subiré Yo subiré Yo subiré Yo seguiremos En conocerte Yo proclamaremos Como el alba al amanecer Yo seguiremos En conocerte Yo proclamaremos Como el alba al amanecer Yo seguiremos En conocerte Yo proclamaremos Como el alba al amanecer Yo seguiremos En conocerte Te proclamaremos Como el alba al amanecer Yo seguiremos En conocerte Te proclamaremos Como el alba al amanecer Yo seguiré Yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré. Juan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Juan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento hay donde hay libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Dile Juan hermoso. Juan hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Oh gloria, gloria, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento hay donde hay libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Oh te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Con una corona, con una corona de espíritu, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espíritu, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, 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 te doy gloria, gloria a ti Jesús. Dile Juan hermoso, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Sí, Señor, te damos gloria y honra en esta mañana, Señor, porque tú eres digno de ser honrado y de ser glorificado, Señor. Tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Aunque estemos en problemas, tú mereces la gloria, Señor. Aunque pasemos por sufrimiento y por enfermedad, quizás es difícil, pero tú mereces la gloria, Señor. Quizás pasamos por problemas financieros, quizás pasamos por problemas familiares, pero a pesar de todo, tú mereces la gloria, Señor. Tú mereces la honra, tú mereces la alabanza, Señor, porque sabemos que a pesar de todo, tú tienes la respuesta, tú tienes la solución. Para nuestro problema, para nuestra necesidad, para nuestra enfermedad, tú eres nuestro todo, Señor. Te honramos en esta mañana, Señor, porque tú eres fiel, porque ahí en tu casa, en tu hogar. Y ustedes, hermanos, que se encuentran aquí, porque no levantan sus manos a Dios y le dicen gracias, Señor, gracias por lo que tú eres para nuestras vidas. Y en esta mañana te invitamos, Espíritu Santo, a nuestras vidas, te invitamos, Espíritu Santo, a nuestras familias. Que tú vengas a inundar nuestros corazones, nuestros hogares, los hermanos que se encuentran, Señor, ahí en su automóvil. Que tu Espíritu Santo llene, Señor, ahí donde ellos se encuentran, en sus hogares. Que tu Espíritu Santo empiece a fluir, Señor, de una manera especial en sus vidas. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en esta mañana. No hay nada más que se pueda igualar, no pueda comparar, esperanza queda. Conocer tu amor, mi vida restauró, el temor se acabó, libertad del medio. Tu presencia, oh Dios. Bienvenido, Santo Espíritu, con tu presencia llénanos, Jesús. Tu gloria inunde hoy este lugar. Anhelamos más tu presencia, Dios. Bienvenido. No hay nada más que se pueda igualar. No hay nada más que se pueda igualar. No hay nada más que se pueda quedar. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 ¡Gracias! 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 Tú eres bienvenido, Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros corazones, en nuestros hogares en esta mañana. Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Gracias Señor Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Aún más De lo que me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame sin luz Oh Señor Inundame con tu amor Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas Me amas como padre Como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me encuentres en tu amor Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria ¡Gracias! Gracias te damos Señor en esta mañana Porque tú Estás derramando de tu gloria De tu poder Señor En cada uno de nosotros en esta mañana Gracias te damos Señor Por lo que estás haciendo Y por lo que tú vas a hacer Señor En nuestras vidas Con nuestras familias En nuestros hijos Señor Gracias te damos en esta mañana Porque tú eres fiel Porque tú eres verdadero Señor En el nombre de Jesús Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Así en esta mañana Dejamos el lugar a nuestro pastor Santiago Bos Que va a continuar adelante En esta mañana Dios les bendiga Y bienvenidos a la Iglesia Bíblica de McAllen, Texas God bless you And welcome to the Iglesia Bíblica Here in McAllen, Texas We're so happy that you're with us From wherever you're watching us On your cell phones At home On your computers On your televisions We're glad you decided to spend This morning And worshiping Jesus with us Bienvenidos Y que bueno que están Acompañándonos a través de sus celulares Sus televisiones Sus computadoras Bienvenidos a todos En este domingo Bien bonito aquí En McAllen, Texas I wanted to say this is when we usually have our offering When we had our services in person And I want to thank everybody who's been so faithful To keep giving to our church During this time of pandemic You've given online At iglesiabiblica.us You've sent offerings to P.O. Box 386 Here in McAllen And many of you have come by the church And you've dropped off your donations Here at the church And we are so glad And we're so blessed That you've remembered To give to the church During this time Normalmente en este momento Es cuando pasamos la canasta Para la ofrenda en nuestra iglesia Y quisiera agradecer a todos ustedes Que han sido tan fieles Durante el tiempo de esta pandemia Con sus ofrendas, sus diezmos Muchos han dado por internet Iglesiabiblica.us Muchos han mandado sus cheques por correo Apartado 386 Aquí en McAllen, Texas Y varios han pasado por la iglesia en persona A dar sus diezmos Y queremos agradecer a todos ustedes Ustedes han sido muy fieles Durante este tiempo I talked to a pastor When this started And he said I just don't know If people are going to give If we just don't pass the plate Well, I do know now People have been faithful Because we are the church You and me We are the church Whether we're meeting here In person or not We are the church Tengo un amigo pastor Que me dijo Cuando empezó todo esto No sé si los hermanos Van a seguir dando Si no pasamos la canasta En persona Pero ya tenemos varios meses De prueba Y ustedes han sido muy fieles En sus diezmos Porque nosotros Somos la iglesia Tú y yo Somos la iglesia No es este edificio Somos nosotros It's not this building It's us All right You kids If you're a child If you have a child Next to you Poke them Poke that child Quiero hablar con ustedes Que son niños Si hay niños ahí Escuchando mi voz Right after the service today There's going to be a video From teacher Rosie And she's going to take you On a trip To the country of Honduras A beautiful country And she's going to have Five questions And if you answer Those questions correctly You might just win something Despuésito de esta reunión La maestra Rosie Va a llevar a todos los niños En un video Al país hermoso de Honduras Yo he estado en Honduras Dos veces Es un país hermoso Y si contestan Cinco preguntas Acerca de este video A lo mejor Van a recibir Un premio But you have to be a kid You can't be an adult This is for kids If you're an adult You can watch the video And go to Honduras But you can't answer The questions Es para los niños No es para los adultos Este viaje a Honduras Y las cinco preguntas Que tienen que contestar And also In September Coming in September Several Saturdays in a row We're going to have A wonderful VBS A virtual VBS We're planning a lot Of surprises It's going to be exciting And we want you To be ready for that Y en el mes de septiembre En varios sábados Vamos a tener Una escuelita de Verano en septiembre Para todos los niños Y va a ser algo Súper interesante Y súper divertido Para nuestros niños Look forward to that In September We're going to be Giving you more information It's going to be An awesome time También a todos Durante esta pandemia Seguimos con nuestras Transmisiones en vivo A las dos de la tarde Todos los días En nuestro Muro En Face Y en YouTube Y también tenemos Una reunión de oración El martes A las siete En Zoom And for all of you That are suffering Through this pandemic With us We're continuing To transmit live Programs every day At two o'clock And Tuesday night We have a prayer meeting At seven on Zoom If you want to know How to get there Go to our Facebook wall On Tuesday And the link Will pop up Si quieren saber Cómo participar En esta reunión De oración Las instrucciones Van a aparecer En nuestro Muro En Face El martes Por la tarde Hoy les quiero llevar Muy, muy, muy Debajo de la tierra A una cueva Muy profunda I'm going to take you Deep, deep Into a cave This cave is in New Mexico It's called The Carlsbad Caverns And I took a group Of young people there Years ago Hace años Llevé a un grupo De jóvenes A una caverna A una cueva Muy famosa Carlsbad En el estado De Nuevo México And you get into The elevator And a guide Takes you deep Deep underground Hundreds of meters Underground Entramos en un elevador Y un guía Nos llevó Centenares de metros Para abajo Tell the person Next to you Deep, deep Underground Profundamente Debajo De la tierra Y luego Las puertas Abrieron Del elevador Y vimos Un espacio Gigantesco Uno de los cuartos Más grandes Debajo De la tierra En el mundo And the doors Opened And we came Into a limestone Cavern One of the biggest Rooms In the world Underground Y vimos A todos lados Había luces Y vimos Nos sentimos Un poco frío We felt cold And we looked around And we saw lights Everywhere Y luego el guía Nos dijo Ahora vamos a Apagar Todas las luces And then the guide Said Now We're gonna Turn off All the lights Y Se apagaron Todas las luces And all the lights Went out Y estuvimos En una oscuridad La oscuridad Más profunda Que he experimentado En mi vida And he left us In the deepest Blackest Darkness That I've ever Experienced In my whole life Ni siquiera Podíamos ver Nuestras manos Enfrente de nuestras caras We couldn't see Our hands In front of our faces It was dark It was deep Deep Darkness Una oscuridad Profunda Y completa Y luego yo Como a veces A veces soy Un poco chistoso Eche un grito Como el de una mujer Y todos se asustaron Y el guía Nos dijo Nunca jamás Hagan esto Por favor And then Because I like To have a little fun I screamed Like a woman In the middle Of the darkness And everybody Freaked out And the guide Said Please Don't ever Do that To me again Y prendió Su linterna Y wow Una linterna Nos dio Una luz Como no tiene Ni idea And then he Turned on His flashlight Just a little Flashlight And it lit Up The whole Room Y ahora Podíamos ver Todo lo que Estaba Alla dentro And then we Could see Everything That was Inside There's a bible Verse That we all Memorize When we Were Children Most of You know It by Heart It's in Psalm 119 105 It says Your word Is a lamp To my feet And a light To my path Hay un versículo Muy conocido La mayoría De nosotros Ya hemos Escuchado Este versículo Desde nuestro Niñez Desde la escuela Dominical Se encuentra En los Salmos 119 105 Y dice Lámpara Bueno Dice Lámpara Es A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Dilo otra vez Lámpara Es A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Your word Is a lamp To my feet And a light To my path John In the new testament In the book of John John says The whole world Was dark When the light Of Jesus The living word Of God Came into the world En el evangelio De Juan La Biblia dice Que todo el mundo Estaba en una oscuridad Profunda Cuando entró Cristo Jesús Al mundo La luz del mundo Y Cristo era El verbo de Dios La palabra de Dios Vivo When Jesus came Into the world He came like a light Into a dark place And he shined As the living word Of God The psalmist Is talking about The word of God The words of God Being like a lamp To our feet And a light To our path El salmista If you don't hear Jesus speaking If you don't read His word If you don't hear His word You're in a deep Deep profound darkness But when Jesus speaks Channel 5 Channel 5 And it's coming in It's coming in Si ven las noticias But then you hear The sweet voice The sweet voice of Jesus The sweet voice of Jesus That says Come unto me All of you That are burdened And are heavy laden And I will give you rest The sweet voice of God The sweet voice of Jesus And we're pushing And we're pushing back The sweet voice of Jesus Suffocated by the darkness Contra la oscuridad Mira Escucha la voz De Cristo Jesús Lea la palabra de Dios Porque la Biblia dice Que la oscuridad No puede Contra la luz De Cristo Jesús La luz de Cristo Es más poderosa Que las mismas tinieblas What do I give you today? I give you A flashlight I give you A lamp And a light To shine in darkness I give you Jesus I give you The voice of Jesus The word of God ¿Qué es lo que les doy hoy? Les doy una lámpara Para tus pies Lumbrera para tu camino Una linterna En la oscuridad Y es Cristo Jesús mismo La voz de Cristo La palabra de Cristo Jesús Que es más grande Que las tinieblas When Jesus speaks The darkness must hide When Jesus speaks The darkness and blackness In your life Must flee away Cuando Cristo habla La oscuridad Tiene que huir Cuando la voz de Cristo Habla Las tinieblas Tienen que huir Porque la voz de Cristo Es más poderosa Que nuestras tinieblas Let me pray for you And have hope And have hope And a future And faith Señor yo te pido Por todos que están Rodeados de una oscuridad Profunda Y que no vean Ni una esperanza Ni una salida Señor que ellos puedan Clamar a ti La luz del mundo Y que tú Señor Puedes brillar En su oscuridad Queremos ver La luz de Cristo En cada hogar En cada negocio Señor En cada escuela La luz de Cristo Jesús We want to see The light of Jesus Shining in every home In every house In every business Shine Jesus Shine Lord Let the darkness Flee before you Que la oscuridad Huye delante de ti Cristo Jesús We pray this In the awesome Magnificent name Of Jesus Amen Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Alcánzame Si huyo Encuéntrame Señor Oh Señor Inúndame Ven con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame Encuéntrame Escondite Encuéntrame Alcánzame Si huyo Oh Señor Inúndame 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 Con tu amor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria. Que el Señor les bendiga, amén.